El ser un animal nocturno era una bella rutina Mis amigas, mis amigos, nuevamente juntos, nuevamente gracias por acudir a esta cita para conocer más sobre estas famosas, estos famosos. Así como para algunos artistas es relativamente fácil alcanzar el éxito por varias razones, algunos porque son hijos de tal o cual personalidad, otros porque están apoyados por cierto padrino o cierta madrina, en fin, hay algunos que entre comillas les es fácil alcanzar el éxito, pero para la gran mayoría es muy complicado. Alcanzar el éxito en las artes, en los deportes, en la política es definitivamente de las actividades más difíciles. A veces lleva mucho tiempo alcanzarlo, otros nunca lo logran, aunque tengan talento y es más difícil cuando pretenden imponer un estilo propio. Ricardo Arjona, para Ricardo Arjona, un artista que en sus inicios pues tuvo bastante éxito y relativamente fácil en su país natal, Guatemala, bueno pues cuando se traslada a México, porque pues él quería más, ¿verdad? como muchos y entonces pues él se viene al país azteca y aquí tuvo que empezar de cero. Recordemos que en los 90 todavía para que un cantante triunfara tenía que pasar prácticamente por Raúl Velasco y su programa siempre en domingo. Algo que no era difícil, en otros videos, en otros videos en este mismo canal hemos platicado de humillaciones que le ha hecho o que le hizo, mejor dicho, Raúl Velasco a muchos artistas y a muchos que pues eran principiantes, si se los hizo a quienes ya eran estrellas, pues a muchos principiantes a veces ni siquiera los recibía o les decía cosas feas, como al propio Arjona, le dijo que, ¿qué le dijo? Bueno, mejor vamos a conocer el siguiente video y conozcamos los detalles. ¿Qué fue de? A Ricardo Arjona, Raúl Velasco le dijo que cantaba feo y que componía peor. Esta es la historia real. Muy bien sus canciones de su propia inspiración. ¡Ricardo Arjona! Su nombre completo es Edgar Ricardo Arjona Morales. Nació en Jocotenango, Guatemala, el 19 de enero de 1964. A los dos años de edad, su familia se trasladó a la ciudad de Guatemala, donde vivió toda su infancia y pudo iniciar sus estudios académicos y musicales. Ricardo, siendo un niño de solo ocho años, aprendió a tocar la guitarra, acompañado de su papá, quien le dio sus primeras clases. A los 12 años participó en el concurso Festival Infantil Juventud, ganando el evento con la canción Gracias al Mundo, una composición de su padre. Durante su adolescencia pasó por la típica fase de rebeldía, en la cual sus estudios se tambalearon, no así los dedicados a la música que se presentaba como su verdadera vocación. Aún así, a los 17 años se recibió de maestro y empezó a dar clases. A la par de su etapa como docente, se dedicaba al deporte, siendo un talentoso jugador de baloncesto que incluso fue miembro del equipo nacional de Guatemala. En 1985, a sus 21 años, le propusieron grabar su primer álbum, denominado Déjame decir que te amo. Empezó a abrir shows de diferentes cantantes, aunque no estaba muy convencido del estilo que estaba manejando. A los 24 años, Arjona buscó la oportunidad de representar a su país en el Festival Oti de 1988, que tuvo lugar en Argentina, con la canción Con una estrella en el vientre. Poco después, grabó su segundo álbum llamado Jesús, Verbo, No Sustantivo, que representó todo un éxito en Guatemala. Decidido a buscar el éxito internacional, decidió mudarse a México y empezar de cero. Sus comienzos en el país azteca fueron difíciles, pues quería que una disquera lo grabara. En aquella época, en México, para sobresalir en la escena musical, era necesario participar en el programa Siempre en Domingo, conducido por el polémico Raúl Velasco. El conductor se negó a presentarlo, e incluso le dijo que mejor se dedicara a otra cosa, pues cantaba feo y componía peor. Arjona no se dio por vencido, y aunque su carrera como cantante no despegaba, empezó a componer canciones para otros cantantes, incluido el tema principal para la telenovela Alcanzar una estrella de 1990, llamado La mujer que no soñé. Pero el éxito no llegaba, y empezó a tener problemas para pagar su renta. Entonces le mintió a Luis de Llano, diciéndole que había estudiado actuación, y así fue que apareció en 30 capítulos del melodrama Alcanzar una estrella. Desanimado le pidió ayuda a Luis de Llano, para que alguna disquera lo firmara. Con su ayuda grabó su primer disco en México, Del otro lado del sol, pero por problemas con la disquera, su álbum jamás salió a la luz. Aunque para ese entonces, ya empezaba a hacer algunas presentaciones, con los temas que incluía ese álbum. La primera vez que Ricardo Arjona se presentó en Siempre en Domingo, fue a principios de 1992, en un programa especial transmitido desde El Salvador, con el tema ¿Quién diría? Y debido a que su participación resultó todo un éxito, Raúl Velasco lo siguió invitando a su programa. Además, el conductor llegó a presumir, que él había sido el responsable de descubrirlo, lo cual nunca fue desmentido por el guatemalteco. Para 1993, pudo finalmente lanzar su álbum denominado Animal Nocturno, de donde se desprendieron temas como Libre, Baila conmigo y Mujeres. Dos años después, Ricardo era uno de los artistas más famosos de Latinoamérica, gracias a temas como Historia de Taxi, Si yo fuera y Señora de las Cuatro Décadas. Su siguiente álbum, Si el Norte fuera el Sur, fue un nuevo éxito, con el cual pudo dar el gran salto y promocionarlo en los Estados Unidos. A partir de esa fecha, lanzó varios discos, entre los que destacaron Galería Caribe del año 2000, Santo Pecado del 2002 y adentro del 2005. En el 2008, Arjón anunció su undécimo álbum llamado Quinto Piso. En el 2015, realizó el lanzamiento del álbum Personalidad, que incluía algunos éxitos anteriores. En el 2020, sacó a la luz su décimo sexto disco, Blanco, publicado por Metamorfosis, su propio sello discográfico. En cuanto a su vida personal, en 1992, se casó con la puertorriqueña Leslie Torres, con quien tuvo dos hijos, Adria y Ricardo, aunque en el 2002 se separaron. En el 2006, inició una relación con la venezolana Daisy Arbelo, con quien tuvo a su tercer hijo, llamado Nicolás. Actualmente, a sus 58 años de edad, sigue vigente, inmerso en su gira Blanco y Negro, en este 2022. Y a pesar de su controversial poesía, ha logrado ganarse la aceptación de todo tipo de público. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, ¡hasta la próxima!